Necesitador Me encuentro Señor Ayúdame a ver, yo quiero saber Lo que debo hacer Muestre el camino Que debo seguir Señor por mi bien Yo quiero vivir Un día a la vez Un día a la vez Dios mío Es lo que pido de ti Dame las fuerzas para vivir Un día a la vez ¿También se va a levantar? 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 Un día a la vez Un día a la vez Un día a la vez Ayer ya pasó Dios mío Que mañana Quizás no estará Ayúdame hoy Yo quiero vivir Un día a la vez Muchas gracias Muchas gracias 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 Gracias